La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es un riquísimo brazo gitano de calabacín y para hacer la tortilla utilizaré dos calabacines hermosos que pesan en total 900 gramos, 6 huevos tamaño L, 100 gramos de queso rallado, sal y pimienta y luego para el relleno tengo aquí jamón de york y queso en loncha, con estos ingredientes elaboraré una saludable y rica receta. Pues aquí tengo una fuente honda y vamos rallando el calabacín. Cuando los calabacines están rallados se ponen en una escurridera para que vayan soltando así su agua y los dejamos mientras preparamos el resto de ingredientes. En otro recipiente hondo se ponen los huevos completos, se le añade la pimienta y la sal y se bate manual. Ya están los huevos líquidos y ya se le añade el calabacín. Ya mezclamos y añadimos al queso, cada uno puede utilizar el que desee y mientras el horno lo tengo precalentando a 180 grados parte arriba y abajo. Aquí tengo preparada una bandeja de horno con papel vegetal, tiene 25 x 34 y ponemos toda la mezcla, se distribuye y llevo la bandeja al horno sobre aproximadamente unos 25 minutos hasta que se vea que esté el huevo cuajado y la verdura hecha. La he tenido 30 minutos, hay que dejarla enfriar, pues yo tengo la tortilla ya fría, me gusta la parte de arriba que luego sea la que va en el centro, tengo que girar y lo mejor es ponerle así un papel y le damos la vuelta. Retiro el papel y vamos poniendo el jamón de york y hacemos exactamente igual con el queso. Yo lo voy a liar a la parte más estrecha para que salga más grueso, con la ayuda del papel vamos así girando. Con la parte de la unión para abajo lo dejo así en una bandeja y así con el mismo papel lo llevo a la nevera una hora para que coja la forma el brazo gitano, así de rollo. Pues he tenido el brazo gitano de calabacín así liado dentro de la nevera una hora lo paso a una bandeja de horno con el papel, el horno a 180 grados y así con el papel lo tendréis pues entre aproximadamente unos 10 minutos para que se caliente el jamón de york y se funda el queso. Pues lo he tenido exactamente 15 minutos en el horno y ahora ya solamente queda pasarlo a la fuente de servir. Aquí tenemos una manera muy rica y saludable de preparar este original brazo gitano de calabacín. Deseo que sea de vuestro agrado y pronto lo preparéis. Miles de gracias por verme y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!